hacer conectar con ustedes cada mañana y comentarles las principales informaciones, los hechos que son noticias en nuestro país y el resto del mundo. Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Buenos días Ana Mercy, buenos días doctor, buenos días al país. Saludos, saludos a todos, a todas. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Bien? Ay sí, sí. Me alegro mucho. Sí, porque la gente tiene que levantarse con ese ánimo, uno no puede estar quejándose tanto. Mira... Y en diciembre menos. Bueno, yo quiero saludar la respuesta que dio el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Haití. Correctísimo. Me parece que es, como dice el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, injusta e inoportuna. Porque la verdad es que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo único que ha hecho con República Dominicana siempre ha sido eso, lo que ha hecho. Lo que ha... Y juzgar y tachar. Es más, incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, en una ocasión le planteó a la República Dominicana que cambiara su constitución. Y ha sido esa misma Corte de Derechos Humanos que internacionalmente ha tratado de ponernos mal ante los diferentes organismos y ante la comunidad internacional, siempre en referencia a nuestra relación con el vecino Haití, porque no destaca ni siquiera los apoyos, ni siquiera el apoyo ni el constante soporte que es la República Dominicana y los dominicanos para los haitianos. Lo que yo no veo que hace la Comisión de los Derechos Humanos a nivel internacional es asumir ni ayudar al gobierno de la República Dominicana, como lo ha pedido el presidente Luis Abinader y otros presidentes en su momento, ante esta situación del país haitiano. No, ni lo van a hacer nunca. Porque es lindo hablar de fuera. Pero tampoco, tú no viste en ningún momento, ustedes recuerdan cuando los guardias fronterizos le cayeron al latigazo a los haitianos en Estados Unidos. Sí. ¿Ustedes vieron algo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, porque eso era de ellos, eso era de ellos. No, no dijeron nada, se quedaron callados. El que mantiene ese organismo y tiene una influencia determinada o determinante son los de Estados Unidos, entonces ahí guardan silencio. Exactamente. A pesar de que el propio presidente norteamericano se refirió al tema y dijo que era una actitud incorrecta. Sí, ahora yo voy un poquito más allá, Geraldine. Estoy de acuerdo contigo y pienso que todo dominicano tiene que respaldar la posición del gobierno en este comunicado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fijando su posición correcta y determinante, clara, precisa, de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República, a los principios internacionales con respecto al tema haitiano y rechazando la opinión de ese organismo de la OEA que emitió su parecer acusando a la República Dominicana de que estaba actuando mal con respecto de las embarazadas haitianas. Respaldo total. Ahora bien, yo me he quejado toda la vida de que actuamos frente al tema haitiano de manera reactiva. Si sabemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está permeada por grupos organizados, ONG, los propios haitianos y grupos. ¿Qué hacemos para combatirlos diariamente? ¿Por qué no estamos metidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en la OEA y en cualquier organismo con técnicos, trabajos, estudios, relaciones? O sea, haciendo un trabajo diplomático. Doctor, es que no importa lo que haga la República Dominicana. Si usted lee lo que aparece en los periódicos, si usted lee el documento este que emite el gobierno dominicano con respecto... ¿Qué es la que? Pero bien, Geraldino. Es el mismo documento. Los datos, por ejemplo, que tenemos... Oiga esto. Las cifras que da de cómo se ha ido desde el 2017 hasta el 2021, desde un 12.5% hasta un 30%. Exactamente, es grave. De las mujeres que dan a luz en hospitales dominicanos, el 30% son ciudadanas haitianas, que el gobierno dominicano tiene que costear todos los gastos. Me estás dando la razón. Porque aquí es lo que yo estoy planteando. Eso que tú estás diciendo debe ser un libro, una obra que se prepare, un estudio, como si fuera un libro, con expertos, datos, estadísticas, cuadros, todo el aspecto económico, el presupuesto nacional, y prepararlo y mandarlo a todos los países, a todas las embajadas, a todos los organismos internacionales. Y es que yo creo que en su momento República Dominicana lo ha hecho. Porque esas cifras, esas estadísticas, no salen de la nada. Ahora, lo que yo me pregunto... Perdóname, Ana Melchia, y poner a los más importantes intelectuales dominicanos a que escriban sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con respecto a Haití. Es que eso, ahí es donde está el problema. Mandar todos esos libros en un trabajo diplomático. O sea, una ofensiva del país, pero contundente, con argumentos, con interpretaciones jurídicas, del derecho internacional. O sea, vamos a ganar en la batalla por ahí. Doctor, aquí se ha presentado de todo, y la República Dominicana no tiene el apoyo de nadie ante la comunidad, ante la relación de la comunidad haitiana. Eso se trabaja porque los haitianos lo han trabajado. Pero, ¿dónde está el mayor problema? No, los haitianos lo han trabajado, no. Los haitianos tienen ONG, gente que vive muy bien, que recibe fondos internacionales nada más para defenderlo. Vamos a crear nuestras ONG. Porque si la guerra es por ahí, vamos arriba. Ahora yo le voy a decir una cosa. Las paturientas haitianas o embarazadas haitianas no entran a la República Dominicana volando. No. No entran a la República Dominicana... Ese es otro aspecto. Ese es otro aspecto. Como... ¿Cómo se llama? Invisible. Porque también hay que ser justos. Esas son debilidades nuestras. O hay una debilidad, o hay un negocio. Hay la debilidad. Hay un negocio. No, claro. El negocio de que lo hay, lo hay. Hay negocios y bandas. Exacto. Pero ustedes vieron ayer, señores, ustedes no vieron ayer, que apresaron a un ciudadano haitiano con 92 pasaportes y 11 mil dólares. ¿Y qué ustedes creen que pasó ahí? 92 pasaportes y 11 mil dólares. ¿Y para qué era eso? Para ir a un consulado dominicano en combinación con el encargado y decirle, mira, aquí hay esto. Por ahí es que tenemos que ir. Entonces, si el gobierno tiene una posición... Porque no podemos... O sea, esos son los que son por los consulados. Porque no podemos poner cada 10 metros en una frontera de 370 kilómetros. Un guardia. Y hasta ahí hay negocios. Pero entonces, si el gobierno dispone medidas como la de los estudiantes, la de las parturientas, la que sigo cuánto, las embarazadas, ¿por qué no dispone modificar la estructura de los consulados dominicanos y cómo otorgan las visas? Porque lo que es un negocio... Y la entrega de visas. Ese que agarraron es por el negociazo que hay vendiendo visas. Entonces, pero... Eso tiene el gobierno que disponer inmediatamente una reestructuración de eso. Pero usted ha dado en el clavo. No, pero ven acá. Porque lo bueno sería preguntar. Los que cobra o los que se cobra en cada consulado dominicano en la frontera, ¿a dónde va ese dinero? A los bolsillos del consul. Y muy poco al Estado. Todavía aquí tienen establecido que una proporción va a los bolsillos del consul. Entonces, ¿nosotros somos parte del problema? Porque eso es parte del problema. Nosotros somos parte del problema. Eso es parte del problema. El gobierno tiene que resolver eso. Porque es muy fácil. Disponga lo de las embarazadas. Disponga lo de los estudiantes. Un decreto, palabrería. Bah, bah, bah. ¿Qué yo qué? Bueno, resuélveme lo de los consulados. Bueno, porque es que hay un problema también con el asunto este de la parte orienta. Señores, a nivel internacional, a nivel de los organismos de respeto de derechos humanos, a nivel internacional, cualquier país del mundo, cualquiera, no importa el que sea, si usted por aire, por mar o por tierra, dejó a ingresar a su territorio un ciudadano indocumentado, usted tiene la responsabilidad de brindarle servicio médico a ese ciudadano. No importa que haya entrado como haya entrado. Esos son los convenios internacionales. Lamentablemente es así y entonces en esa parte nosotros vamos a vivir eternamente condenados. Sí, pero esa condena no la buscamos nosotros. Bueno, precisamente. El gobierno le pone un jaque a sus cónsules en la zona. Pero el problema no es solo de los cónsules. No, porque el problema no es por ahí. Eso es otra parte. Sí, pero también es por ahí. Por ejemplo, el domingo pasado agarraron un autobús con 55 ciudadanos haitianos que venían de Lía Piña y lo agarran en la comunidad de Guanito, San Juan. Venían en una excursión, ¿eh? Digo, porque... ¿Cuántos puestos pasó ese autobús para llegar a Guanito, San Juan? Era una excursión. No, pero ¿cuántos puestos? Pero precisamente. Porque los que viajan en el transporte público a la zona fronteriza, a Lía Piña, a esos sitios, ¿cuál es su mayor queja? Que cada cierto kilómetro lo paran, que cada cierto kilómetro los revisan. Porque hay que pagar peaje. Sí, porque los dominicanos no pagan peaje, porque ellos pagan pasaje. Los haitianos pagan peaje. Aquí todo el mundo tiene culpa con lo de ti. Nosotros pagamos... Oye, nosotros pagamos peaje para salir de la capital hacia el interior. Y los haitianos para entrar. No, los haitianos pagan varios peajes. Exactamente. Especialmente situados en la zona fronteriza. Somos los que el peaje que nosotros pagamos para salir de la capital lo cobra el Estado. Claro. Y el que pagan los haitianos para pasar por esos puestos lo cobran otros. A 3 mil en motor por atrás. A 3 mil. Señores, vamos a una pausa. Gracias.